¡Vamos! La derecha delante es un copo. El macho no. ¿Cómo son? ¿Dice? ¿Está bien yo? Ahora, ahora, ahora. Bueno, él está aguantando ahí. Venga, la derecha delante y la izquierda atrás. Como ustedes se ven, y mi alma. Sí, hijo, sí. La trasera es un poquito, Alfonso. Un poco a poco atrás, ¿eh? Porque no se ve. Eso es, mi gente bueno. Eso es, mi gente bueno. El macho no. Espera. El macho no. No se vienes que están llaman, como te ve la otra, ¿eh? ¿No lo han dicho, no? Sí. ¿En cada mano te llamas un poquito, en cada mano? ¡Muchas gracias! 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 Veanla andando un poquito, por favor. ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡Vale, vay! ¡No se puede andar! por la boca ya está diciendo ya hay que ir de adelante y 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 un poquito más largo la derecha adelante 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 la derecha adelante